Radio Natividad presenta Primera lectura del día Del libro del profeta Isaías, capítulo 10 Esto dice el Señor ¡Ay Asiria, bastón de mi ira, vara que mi furor maneja! Contra una nación impía voy a guiarte Contra un pueblo que experimenta mi cólera voy a mandarte Para que lo saques y lo despojes y lo pisotees como el lodo de las calles Pero Asiria no lo piensa así ni son esos sus planes Su intención es arrasar y exterminar numerosas naciones Pues dice, con el poder de mi mano lo hice y con mi sabiduría porque soy inteligente He borrado las fronteras de los pueblos, he saqueado sus tesoros y como un gigante he derribado a sus jefes Como un nido al alcance de mi mano alcancé la riqueza de los pueblos Y como se recogen los huevos abandonados así cogí yo toda la tierra Y no hubo quien aleteara ni abriera el pico ni piara Pero el Señor dice, acaso presume el hacha frente al que corta con ella O la sierra se tiene por más grande que aquel que la maneja Como si la vara pudiera mover al que la levanta Y el bastón pudiera levantar a quien no es de madera Por eso el Señor de los ejércitos hará enflaquecer a los bien alimentados Y le prenderá fuego a su lujo como se enciende la leña Palabra de Dios Te alabamos Señor ¡Gracias por ver el video!